Mi nombre es Daniel. Daniel, ¿cómo sucedió todo? Sucedió todo, fue que nosotros veníamos del Ceibo, a Bucá Onomai. Entonces, cuando nosotros veníamos del Ceibo, para acá, y se metió el carro, atravesado delante de nosotros, y el golpe nos mandó para la caña, y sucedió ese ruido ahí donde está. ¿Cuánta gente se iba en el camión? Yo y el chofer. ¿El chofer cómo se llama? El chofer se llama Nay. Nay, al momento en que ocurrió el accidente, ¿pudiste ver cuántas personas iban en el vehículo, en el carro? Yo no me fijé cuánta gente era que iba en el carro. ¿El vehículo exactamente chocaron de frente? El carro se metió por delante, y alante de nosotros, y nos dio. Ok, entonces ahí, ya, nuevamente, ¿tu nombre? Mi nombre es Daniel. ¿Trabajan para alguna empresa? Sí, yo trabajo en la empresa de Ramón. De Ramón, ¿qué hacen en la empresa? ¿Qué hacen en la empresa? Venden arroz, venden habichuelas, venden maíz, venden gogolí, eso es lo que venden en la empresa. ¿A dónde se dirigían ahora? La empresa. ¿A ustedes? ¿Hacia dónde se dirigían al momento del accidente? Nosotros íbamos a la capital. Ok. Sí. Gracias. ¡Ay, Dios mío! Viene, viene, viene ¡ Hawaii, Hawaii! ¡Oh no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, niños! ¡Niños, no! ¡No! Ahora sí, buenas noches, Comandante. Cuéntenos sobre el accidente ocurrido en la comunidad de Consuelo la noche de hoy. Se estrelló, compró un camión de Aijaxi, color blanco, que transportaba maíz, según el conductor, desde el sebo a la ciudad. El conductor del camión, José Antonio Ortiz, de 40 años, resultó con golpes en el brazo y está estable hasta el momento. Está en la emergencia de este hospital y estamos solamente a la espera de los diagnósticos médicos, tanto de él como de un herido y la identificación de los cadáveres por sus familiares para decir realmente dónde residían. Los datos que tenemos hasta el momento son que son de alto mayor ambos. La condición de salud de los sobrevivientes, ¿ya se pueden quedar aquí o serán remitidos a otro lugar? No, eso lo determinarían los médicos mientras están en la emergencia en el hospital. No, ya lo sabemos, porque realmente... ...porque la flota que hablábamos, y la flota tuvimos que dejarla al que lo vemos. Bueno, yo voy a conseguir su número privado y me daré cuenta dónde está. Pues llamo a Mer, a Estufo Humano, y me dice cuándo lo enviar.